¡Suscríbete al canal! Quiero un truco de oxalidón, pastillas rosas o de otro color. Quiero un truco de oxalidón, pastillas rosas o de otro color. Patas blancas, constructores baratos, ataúdes de madera, puertos en la escalera. Quiero un truco de oxalidón, pastillas rosas o de otro color. Quiero un truco de oxalidón, pastillas rosas o de otro color. ¡Suscríbete al canal! Quiero un truco de oxalidón, pastillas rosas o de otro color. Quiero un truco de oxalidón, pastillas rosas o de otro color. ¡Suscríbete al canal!